Y por la mañana vino Nectarios, Nectarios Parasqueivaidis, era su nombre. Nectarios, vaya nombre. Por ahí debe ser como Antonio. Sí, seguramente. Y vino a recogerme, le había mandado un ejemplar de un libro, una guía de la costa de Lesbos que había hecho, le envío un ejemplar y tal. Estuvimos en contacto por e-mail durante esos tres meses, pasando una información, preguntas y tal. Cuando llegué, el tío me cogió con los brazos abiertos, iba con la furgoneta y el kayak en la vaca, fuimos a la playa, la primera playa que tenía acceso con la furgoneta después de Mitilini y de la capital, y ahí nos echamos al agua. Y yo, ya te digo, con mi GPS, con todos los puntos marcados, yo veo ilusión, aún me emocioné que hice 36 kilómetros el primer día, terminé bastante cansado. El primer día fue de los 36 kilómetros, ¿no? 36 kilómetros, y el penúltimo 37, pero en el penúltimo ya estábamos preparados. En el primero, fue por pura emoción y ansia que tenía de verlo todo, lo quería ver y todo. Y puede parecer sencillo, pero no estaba solo tú y tu pala, el equipo era de… Importante. Además tenemos una foto en la que se ve todo el equipo, que es curioso, la cantidad de cosas necesarias para… Me he parado en mi cuarto ahí todo eso, ¿no? Y salvo la maleta, todo cabe en el kayak. La maleta que está ahí en el suelo, el resto todo, y en el kayak. En la mesilla están todos los aparatos electrónicos, GPS, un cargador solar para todos los aparatos, la cámara de fotos… Un cargador solar. Sí, lo regaló mi hermano por mi cumpleaños. Curioso. Una cucada, me abría, salían dos placas así y con eso tenía unos adaptadores para todos los tipos de móviles, cámaras de fotos para cargar batería de cámara de fotos. ¿Y no es que ibas comunicado con tu GPS? Todo, no, exactamente, aunque había varios sitios para enchufar las cosas y recargar, pero te da mucha identidad. ¿Y qué más podemos destacar de esta… Pues saco de dos mil tiendas de campaña y una esterilla básico, luego ahí tenemos un poco de primer auxilio, un mini botiquín, una cuerda de remolque que también sería para atracar, ropa, por supuesto, bañadores, ropa náutica, camiseta, bronceador, medicinas básicas… ¿Y qué más veo por ahí? Pues básicamente eso es todo. ¿En peso cuánto puede ser eso? Pues la tienda de campaña pesaba dos kilos y pico. En el avión creo que nada más que me dejaban embarcar 23 kilos, por lo tanto debe ser menos de 23 kilos, unos 20 kilos puede haber. Pero ahí incluido la maleta que no llevas conmigo. La maleta no iba, que la maleta era un poquito pesada, o sea que andando los 20. ¿Y la comida te la buscaba? La comida yo ya había, tenía estudiada toda la costa y sabía que en casi todos los sitios donde yo paraba había alguna taberna y tal, a mí me gusta mucho el buen comer. Una taberna griega. Una taberna griega estiatoria y unas comidas deliciosas porque yo estaba en la calle. Claro, porque no es, me dices, bueno, la isla de Lesbos no es precisamente una isla desierta. No. ¿No? Es un lugar muy especial. ¿Lo escogiste por alguna razón especial o por su longitud? Primero por la longitud, por el tema del kayak. En cuanto vi que había kayak y hice la pregunta, envié el correo a este anectario, él me respondió, mira, normalmente no alquilo kayak en solitario, pero he visto tu perfil de Facebook y parece que tiene cierta experiencia. Entonces yo digo, esta es la mía. Y ya empecé a estudiar la isla y cuanto más estudiaba de ella, más me gustaba. Más me gustaba, ¿no? Y más me cautivaba y digo, tengo que ir ahí. Unas playas de… Playas maravillosas, luego ya descubrí que la gente era estupenda, el aguas cristalinas como en Formentera, que estuvimos también ahí, precioso. Esa disponibilidad de hostelería en todas las playas para poder comer, para no tener que ir comprando comida y llevarla en el kayak, eso siempre es un poco molesto. Y sin turismo masificado, ¿no? Y sin turismo masificado, un turismo muy educado y muy limpio, muy ecológico. Y muy poquita gente también, ¿no? Y poca gente, sí. Y el turismo lésbico también. Exactamente. La mitología también tiene su otro activo. De hecho, la isla y específicamente Scala Eresos es un poco como la meca para los musulmanes, pues para lesbiana de todo el mundo. Ellas van y iconos para los hombres homosexuales, pues lo he visto también. Es un sitio casi de visita obligada. Y sí había mucho turismo holandés y alemán, turismo lésbico. Bueno… Pero las lugareñas de allí eran heterosexuales. Bueno, hay una de las que conociste tú, ¿no? Es cierto. Sí, eso sí. Y tenemos una imagen… Hay un dato que no sé si debería dar, no voy a hacer que se llene de campistas, que se tenga una imagen en una playa. Creo que es la siguiente fotografía que tenemos en tu personal de fotos, que se te ve acampando. Y es que la acampada es libre. Bueno, no… Más o menos, ¿no? Libre, ¿eh? Hacen la vista gorda, como pasa en algunos sitios de España. Por ejemplo, cuando estuvimos en la costa de Santipete y Tarifa, claro, es una zona de costa muy vigilada por el tema de la inmigración, del tráfico de hachitas. Ahí acampamos y enseguida llegó la Guardia Civil al día siguiente y se plantó allí. Y nada, ¿pero aquí…? Pero aquí es un sitio más tranquilo y entonces es muy importante para un viaje de estos saber que tú tienes esa disponibilidad para acampar. Porque si no, es que hay veces que incluso aunque lo tengas planeado de una manera, pues termina una playa, se ha hecho de noche o te encuentre duele el hombro o algo y tienes que parar a dormir allí. Y ese saber, esa tranquilidad, que tú puedes plantarte en cualquier lado y echar la tienda y pasar ahí la noche… No son playas de arena, por lo que veo, ¿no? Hay de todo tipo, sí. Sí, arena, arena fina, había una o dos como mucho, luego había guijarros, redondeados, había de todo tipo, sí. Luego playas muy parecidas a Calamocarro también, tenían todo el surtido. Porque había un cierto parecido con Ceuta, ¿no? Sí, sí, había playas. Empezar con la costa y tener tan cerca la costa en Turca, en la costa africana, claro. Aquí ya estaba, había puntos que estaban a siete kilómetros, vamos, más cercano. Ajá, creo que en la siguiente foto vemos uno de esos chiringuitos en los que te servían de avitullamiento. Que son, aquí tenemos, como vemos no es un lugar, no es una isla virgen, precisamente, ¿no? Aunque sí es tranquila, pero es virgen. Y en la siguiente foto es Mólibos, un lugar que a ti te impactó especialmente, ¿no? Exactamente, un precioso pueblo que era una montaña toda llena de casas, todas las calles cuesta arriba, como aquí, y cuesta abajo. Y el castillo en todo lo alto, y era un pueblo eminentemente turístico, con muchas tiendas y tal, y era precioso, ¿no? Ajá, si seguimos con este álbum de fotos, llevamos a Gábatas, un lugar muy... Aquí es donde se puede ver lo que te comentaba hace un momentito, la cierta similitud. Allá el fondo es Turquía, ¿no? Ajá, correcto. Que esta distancia que se da prácticamente lo mismo que hay aquí con Tarifa. Sí, incluso menos, rondando esa distancia, Javier. Depende de dónde estuviera en la isla y aparte de la costa turba, que estaba más cerca o más lejos. En este punto yo ya había dejado la Piragua en Mólibos por el mal tiempo y me retiraba a casa de una amiga que me habían ofreciado alojamiento. Y estábamos desde el interior de la isla, hice una foto del norte para apreciar lo que era el viento que estaba soplando en aquel entonces, ¿no? Claro, porque esto era un viaje de placer. Era un viaje de placer deportivo, pero que tampoco para sufrir, ¿entiendes? Y también para conocer la isla, para hacer turismo, sería una pena dedicarte a remar. Haber dicho, he estado en Grecia pero no he visto nada porque lo único que hacía era remar como humo. Ni me he parado, sí. No, hombre, no sé eso. Y si no me equivoco, te dieron un trofeo, que es la siguiente foto. Un trofeo muy personal. Precioso, de nectarios. Este es, Manuel Ríos. En su pueblo, sí, sí. Forde. Circunvalación, circunvalación de lesbos. Ajá. Ajá. En su pueblo hacían una cerámica muy bonita y me hizo esto. Te la hizo esta especialmente para ti. Sí, sí. ¿No? Y la última foto de este árbol de mí. Luego veremos vídeos que tienen su gracia, tienen su valor. Y la última foto ya es Mitilini, ¿no? Mitilini, la salida de la meta. Que como veo, tiene una ciudad, esta sí que tiene pinta de ser una ciudad especialmente bella, ¿no? Es bonita, sí, es bonita. Tiene mucho ambiente, es cosmopolita, es con sus calles muy animadas, su puerto un poquito más pequeño que el nuestro y preciosa. Aunque yo me quedo con el resto de la isla más natural, más tranquilo, ¿entiendes? Yo buscaba eso, más naturaleza. Ale, siempre un gusto pasearse por ahí, veo cómo viven en una capital de otro país y tal. ¿Y cómo viven? Bueno, pues tiene un ambiente muy parecido al español. Ahí la gente empieza a salir a la calle a las 10 de la noche, a cenar a esa hora más o menos. Y encima, en algunos puntos están, en algunos temas todavía están como aquí hace unos años y las horas de cierre de los bares son más relajadas en esa normativa. Ahora están empezando con el tema de fumar en los lugares públicos, están adaptándose a eso. O sea que... Es fácil identificarse con Grecia, supongo, ¿no? Sí, sí, somos muy similares. Encima del hecho de que allí no hubiera casi turistas españoles, bueno, estoy tan encantado y lo bien que nos entendíamos. Es curioso, ¿no? Porque hay mucha gente que va a hacer cruceros por las Islas Griegas, pero nadie se detiene en las Islas Griegas, ¿no? Hay que detenerse, hay que conocer a la gente. Hay que detenerse. Y encima, con esa facilidad de que allí hablaba inglés, hasta el apuntador, vamos, hasta un pescador mayor, ahí hablaba inglés todo el mundo, porque el griego es complicado para aprender, ¿no? Sí, va a ser que sí, sí. Yo lo estudié en la iglesia. Sí, el clásico. El griego clásico. Y se me acuerdo del pas-pasapal. Bueno, que sea de pedante. Queda muy bien, no tengo ningún recuerdo del griego, pero queda muy bien. Y estas ya son imágenes, por cierto, la calidad de las imágenes es sorprendente. No sé si es que puedo hacer publicidad de la cámara, pero... Puedes hacer publicidad tranquilamente, ¿no? Es una Panasonic Lumix FT1. Muy chiquitina, que parece una cámara muy mal. Compacta, a la vez, es normal. Es anti-shock, anti-golpe, y se puede sumergir a unos 3 metros durante una hora, según dicen las instrucciones. Y tiene una definición y un vídeo panorámico que yo me quedé impresionado en el primero que hice, la verdad. Y has ido grabando más o menos todo tu recuerdo. He ido haciendo lo que podía. Luego, a veces, se me llenaba la tarjeta de memoria, tenía que descargar y tal y cual. Y he hecho lo que he podido con mi modesta preparación cinematográfica. Bueno, ha quedado más que bien. Y esta aventura, ¿la podría hacer cualquiera? ¿Cuánto tiempo de preparación hay? ¿Qué experiencias necesarias para...? Pues yo considero que hay que pegarse, tener entre pecho y espalda muchas millas náuticas. Y sobre todo, meterte mucho, que te guste mucho. Y luego, de repente, a la parte técnica y tal, tienes que poner mucha pasión a la cosa. O sea, ya te digo, yo me tiré tres meses preparando el viaje que lo disfruté casi, casi tanto como el viaje. Y desde el punto de vista técnico, ¿cómo es esta vuelta? ¿Te enfrentas a algún problema en el mar? ¿Es más fácil que Ceuta, por ejemplo? Tuve éxito... La cuestión es... El quid de la cuestión es que cuando vas solo, ya el índice de peligrosidad aumenta radicalmente. Porque te puedes ver metido en un problema y estás tú solo. Por mucha asistencia, que yo estaba en contacto con el estadio... Con mucho teléfono. Teléfono y tal, no creo que le dé tiempo a sacarte del agua si tú estás metido en un problema gordo. Y entonces, bueno, me vi en algunos momentos de vientos fuertes de frente y tal. No tan fuertes como he visto yo aquí en la Bahía Norte. Desde luego, la Bahía Norte ha sido, a lo mejor, la parte más cruda. Puede durar el cruce 20 minutos, media hora. Pues ahí eran distancias más largas. El calor también podía ser...